Hello, ¿cómo están? ¿Cómo están? Volví, volví, volví. Sí, hoy día voy a grabar un vlog porque hoy día es la marcha. Hoy es la marcha del orgullo, así que voy a grabar un vlog. ¿Por qué quiero? Y porque me lo pidieron bastante también, me lo pidieron bastante volver con los vlogs. Me he levantado hace 20 minutos, son las 12, o sea, estoy un poquito tarde en realidad, tengo muchas cosas que hacer. Estoy con gorra y con chompita porque uno hace frío y otro, mi cabello despierta un desastre. Y mi cabra se da en cuenta, recién me acabo de levantar, entonces discúlpenme por estas fachas. A ver, les cuento un poco lo que pasó. El día de ayer estaba viendo qué ponerme porque no sé qué ponerme para la marcha. Entonces yo recordé que hace un año aproximadamente me compré una chompa de arcoiris, pero la chompa era enorme, o sea, literal era XXL. Entonces yo nunca lo usé para salir nada porque me da vergüenza, porque era enorme y no, parecía un enanito pues. Entonces ayer fui a meterlo a una sonda costurera y hoy día voy a recogerlo para ponerme a almorzarme. Y también te voy a encontrar con mis amigos, tengo que almorzar, tengo que ponerme más bello o un poquito bello. Y sigo echando mi cama porque estoy cansado. Chicos, verdad que... no, aquí no, se me da la cara muy... muy nítida. Quiero contarles que estoy trabajando con una marca, soy como que la imagen, y aparte yo estoy haciendo las entregas de los pedidos. En esa marca venden zapatillas, venden gorras y van a vender accesorios, pijamas, esas cosas. Entonces yo les voy a dejar abajo el link de su Instagram, su WhatsApp y su Facebook para que ustedes entren y vean si les gusta algún producto de esos. Ahorita yo les voy a enseñar algunas zapatillas que me regalaron, algunas que tengo también para entregar. Y si ustedes quieren que yo se les entregue, solo tienen que escribir y decirle, ay, Guillermo me los puede entregar y yo se les entrego. Pero les voy a enseñar, miren, me anunciaron un par de zapatillas, algunos pares que tengo por aquí. Ya miren, la tienda se llama Alien Store, en Instagram son como Alien Store Perú, Facebook Alien Store Perú y este es el WhatsApp. Igual voy a dejar todo abajo en la descripción. Estas zapatillas son súper lindas, son unas Timberlands rosadas, hermosas, hermosas. A mí me regalaron, como ya les puse, están súper cochinas. Pero bueno, son las Adidas por estar, me regalaron esas y estas, que están bellas. Estos son unos pedidos de mañana, estas Nike marrones que pidieron, estas también Nike en guindas, estas Nike en rosadas. Estas Adidas en blancas con barbecitas que me encantan. Y una de favoritas, son estas Timberlands azules, están hermosas. Así que si ustedes quieren pedir a uno, algún par, igual hay un montón de diseños de colores y todo. Entren a su Instagram, a su... A su Instagram están todas sus fotos, en Instagram, sin nada. Y si quieren hacer un pedido y quieren que yo se les entregue, solo digan, Hola, vengo de parte de Guillermo. ¿Puede Guillermo entregármela? Vamos a listarnos, voy a tratar de lavar la zapatillas para ver cuál ponerme y... Ya. Estamos haciendo mayonesa para... ¡La comida! Ya está nuestra mayonesa. Ahí me sale rica la mayonesa. Bueno, ya estoy listo. Un poquito tarde. Uy, no, es Superpool. Hay una señora logra o mejor. Bueno, la chica del Uber ya se bajó. Ahora estamos yendo para que... Ah, vamos a recoger primero las... Voy a recoger mi chompa primero. No voy a usar esta gorra. Voy a usar otra que me regalaron. Alien Store. Rosada, pero es clásica, no tiene ningún estampado porque sería así, sin nada. Y me la voy a poner después porque si no, lo voy a manchar. Ya recogí mi chompa. Estoy esperando para ya salir, que ya hay un taxi. ¿Sí? Ahorita les enseño la chompa y la gorrita como queda, a ver qué tal. Bueno, ya llegamos. Toda la gente está ahí al fondo. Les enseño, yo estoy con la gorrita, la chompa. Hay muchísima gente, miren. No sabía bien, ahorita les enseño, pero... Les cuento que es la primera marcha que voy en toda mi vida. Nunca he ido de una marcha de nada. Así que veremos qué tal, pues. ¿Qué tal, qué tal? Si es chévere, si es aburrido, si cansa o no. La verdad nunca he ido de una marcha en mi vida. Voy a encontrar con mis amigos que están aquí. Ay, amiga Rosada, yo te quemé. Bien. ¿Estás haciendo un vlog? Sí, estoy haciendo un vlog. Sí, llame en mi canal, chicos. Ella es homosexual. Ella es homosexual. Tengo un condón. Tienes un condón. Ah, ¿viene con condón? No sé qué decir. Hola. Hola. Dios. Te odio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí. Yo también te odio. Bueno, mi hermana ha venido a apoyar. No, mentira. Soy homofóbica. Hola. ¿Ha venido Winnie Pooh? Winnie Pooh ha venido a apoyar aquí. También la zorro supe de Callao. La zorro supe de Santa Marina. Estamos ahora en el... Ay, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama esto? El punto medio, 28 Julio. Miren, me encontré con unas chicas... Bellas, lindas, hermosas. No entiendo por qué están pintadas. Miren sus caras. Ayudar, ayudar, obvio. Son material sexuales. Obvio. Qué lindas, qué bellas. ¿Te encantas? Me encantas. ¿Por qué te tapas? Y ya, ya, enséñate, enséñate. Muéstrate, pues, muéstrate. Y esta, y esta no entendí. Bueno, nos vamos por otras calles para ir más adelante. Vamos a cortar camino porque estamos muy detrás. Mi hermana es linda porque viene aquí a apoyar. Con su mantena del Perú. Es una gay friendly. Es una gay friendly. Mi hermana gay friendly. Linda, linda mi hermana en apoyarla. Yo también soy gay friendly. Mira su cabeza que quiere gay friendly, por favor. Pensamos que íbamos a avanzar más, pero en realidad retrocedimos más. Y estamos atrás. Y estamos igual. Sí, no sé, hemos caminado más. Hemos caminado más y hemos retrocedido. ¿Quién tuvo la idea? Ay, a nadie tuvo la idea. Eso va a sonar un piqui. Edición, edición, obviamente. Uy, este es el que todos somos mi idea. Miren. El Pirabú se uneo. Ahí va. ¿Qué es esto? Miren, Luis Arita. Ay, yo también quedo. Agárrate. Amigos, esto es lubricante, condones, una pulsera. Así que, ¿qué hacemos? Uy, no, la pica pica. Se está haciendo de noche. Esta parte creo que la marcha está más chévere que todas las demás. Hay música, hay más gente, la gente está más pilas. Allá la gente está muerta, más adelante. Bueno, no se quedó, pero estamos avanzando ya. Sigamos avanzando. Nunca hay que perder el tiempo. Mira el piso, yo sé lo que dije. Ey, 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 esto, esto. Uy, Rippu baila, ey, 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 esto, esto, eso. Bueno, llegamos al punto final. Me encontré con esas personitas. Hola. Hay que ser felices. Lamos felices. Muy felices. Hace como, ¿hace cuánto pasó? Media hora. Hace como media hora había apagón. Y no hay luz. Y todavía no vuelve la luz. Y no sabemos si va a volver la luz. Y no va a volver. Si va a volver, así que vamos a seguir esperando. Y volvió la luz. Volvió. Volvió después de una hora, creo. Nos seguimos con la fiesta. ¿A quién le importa lo que él lo haga? ¿A quién le importa lo que él lo diga? Rosca, rosquete, rosquetón. Desportillado. Mujercita. Amanerado. Torcido, delicado. Chueco, afeminado. Soy bebita. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Y está María. Y está María Cristina. Y está Amanda. Y está Teresa. Hola. Mi nombre es Ricardo Morales. ¡Bravo, adulto! ¿Cómo se pide la salsa? Carmen Castro, la India de Yo Soy. Buenas noches, ¿cómo estamos? Que no tenemos derecho a amar y ser amados con libertad. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo dicen? No, 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 no. La roja. Agarré esto cuando lo tiraron. Y en los contados hay lubricante también. No entendí. Bueno, ya nos vamos. Para eso estamos súper adelante. Estamos súper adelante. Miren mi cara, miren mi cara. ¡No, no, no! Está de la vida. Casi muere. Vamos a... Ya salimos. Estábamos adelantito. Y ahora estamos saliendo. Y fue muy difícil salir. Por eso no era B. Pero ahora vamos a tomar taxi. Bueno, ya estamos en el taxi. Yendo a Miraflores. Para ir a comer. Y luego nos vamos a una fiesta. Estuvimos caminando un montón. Y recién me siento después de muchas horas. Hemos venido a comer a La República. Acá a Miraflores. Y estamos esperando el pedido. Con mucha hambre. Ya llegó la comida pedida rica y cara. Pero me encanta. Está muy rico. Bueno, ya cabré. Y miren. Todos los piratines que hemos pedido. Porque somos expertos. Y ahora sí. No tengo fuerzas para ir a la pieza, pero... Vamos a seguir. Es el Guerrera Sao. Es el Guerrera Sao. Bueno, chicos. Disculpen la cara. Y perdón por hablar muy bajito, pero... Ya estoy en mi casa. Ya voy a dormir. El día fue súper lindo. No puedo hablar muy fuerte porque... Son como las 5 de la mañana. Espero les haya gustado. Síganme en mis redes sociales que están abajo. Y nos vemos pronto con un nuevo vlog. Dale me gusta. Adiós. Adiós. Adiós.